¡MÚSICA! Bien chicas, pues nos encontramos aquí con... David David, pues David nos va a enseñar a preparar una chasca Pues a ver, a ver, platícanos cómo se toma el vaso Se, pues se echa la mitad de grano Se le echa una cucharada de mayonesa Ok Queso Se le echa otra vez grano Otra vez granito Más mayonesa Eso Y queso Esto Ya se le pone cuchara Servilleta y se le entrega al cliente Que en este caso soy yo Adiós Adiós No A ver, nos va a preparar una con crema Es una con crema En vez de mayonesa se le pone crema Ok, de este lado Se le echa igual Se le echa queso Queso Otra vez Se le pone otra vez grano A ver Crema otra vez Crema otra vez Y queso Y queso Y listo Listo Oye, qué rica se ve, ya se me antojó Oye, si te lo piden mucho con crema o más con mayonesa o qué onda Este, es más con mayonesa, casi con crema no piden A ver, entonces, ¿qué te parece si ahora yo hago una chasca? Sí, está muy bien A ver, a ver si aprendí Vamos a ver si eres buen maestro Ok Vientos A ver, ahora tú te vas a poner en mi lugar Y yo Vamos a cambiar papeles, ¿te parece? Sí Vientos Ahí está, primero le echamos el elote Le preguntamos ¿Con qué le quiere? ¿Con mayonesa o con crema? Mayonesa Vientos Más mayonesa No, no soy buena No, sí soy buena Luego le ponemos el quesito Y luego más elotito No puede ser No, soy mala Y luego más mayonesa Sí, sí soy buena Miren ¿A poco no se me antoja? Le echamos más quesito No, no, no Ahí está Su chasquita ¿Eh? Su cucharita Muy bien, chicos Pues ahora nos encontramos aquí con Marta Con Marta, muy bien A ver, cuéntanos, Marta ¿Qué hacen acá de este lado de las chascas? Acá de este lado preparamos una de asada Ajá Y chile Ah, ok Es lo que nos estaban contando hace ratito Fíjense, es de este lado Y acá también veo unos elotes Eh, acá ¿Cómo, perdón? Tatemados Tatemados Ah, no había escuchado eso Ay, oye, qué padre ¿Y qué? ¿Cuál es la que se les vende más? ¿La hervida o estas dos? Regular de los tres De los tres, sí Ah, muy bien ¿Y quelotes o chascas? Chascas Chascas, sí La verdad es lo que más se antoja Yo siempre pido chasca Sí Ay Oye, cuéntanos ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando aquí? Yo tengo poqueta Apenas tengo quince días Ah, en serio No, pero ya también eres una experta Yo la verdad no la hice Yo, no, dijeron que no me iban a contratar ¿No quedes contratada? No, no quedé contratada ¿Verdad que sí? Es lo mismo que yo opino Pero me dijeron que no Que no Que me vaya a buscar otro trabajo ¿Cómo ves? Pues ahí está mal Porque si la preparaste es bien ¡Eso! Ahí así me apoya ¿Ven? Así que pueden venir con nosotros Yo les puedo preparar su rica Rica y deliciosa Deliciosa, perdón, chasca Bueno, muchas gracias Marta De nada Gracias Bien chicos Pues ya terminamos el día de hoy Ya vieron cómo preparé mi chasquita Cómo me puse en el lugar de un vendedor de chascas Y la verdad A ver, a ver Déjenme ver Nada, yo sí les recomiendo No es porque la haya preparado yo Pero Están muy Nada, ¿qué onda? Ya se me andan saliendo todo Pero bueno Pues si quieren venir a probarlas Ya saben que estamos en Rivero de Gutiérrez y Juárez Para que se vengan por una chasquita Un melote O lo que ustedes gusten Pues aquí Ya el día de hoy terminé Ya me voy Mi nombre es Karen Y vivo la vida Ultra Adiós Adiós